Este bonito número titulado I2 para chicos, a cargo de alumnos del COVAX 336 de Novo Canán, encabezado por el director del COVAX, profesor Pedro Damián Parcero Jiménez, que también está involucrado en el baile. Esperemos que este bonito número sea de su agrado por el valioso costo de las vestimentas que portan estos bailarines. Hacemos un esfuerzo para que este evento haya sido de su agrado. Bueno, disfrutadlo porque este evento es por y para ustedes, principalmente a las madrecitas de nuestra comunidad. Parachico, espero su indicación. Como ustedes, los parachicos, fuertes los aplausos, por favor. Parachico, fuertes los aplausos, por favor. Parachico, fuertes los aplausos, por favor. Parachico, fuertes los aplausos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!